Señor, que heredos, y si quieres robarlo, a la mano, pero con la mano arriba, hoy, aleluya. Mis manos alzare, y mi estrella rey, y nos levantaré, y nos levantaré, y yo en Dios. Amigo. Y no me cansaré, y nadie tomaré, y yo quiero ser mi estrella, y yo respiro, y yo nacido en el. Dios, Dios ha sido bueno. 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 Dios, Dios ha sido bueno.